Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Y hasta el dos o siete días de nacer en el mundo, el mío se derrumba en un segundo sin tu amor. Soy un moribundo, un perdido, yo no sé dormir si no es contigo. Te extraño y te ansío, pero tú no estás conmigo. Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Yo no sé cómo te olvido, yo sé yo cómo te arranco de mí. Cada día es un desafío, cada noche es un infierno sin ti. Es un infierno sin ti. Sin ti. Un infierno sin ti. Un infierno sin ti. ¡Gracias!